¿Qué tal? El día de hoy estamos muy contentos, nos encontramos en las oficinas de LG con Armando Narchi, él es vicepresidente de la parte de celulares de LG en México. Y bueno, estamos contentos porque venimos a entregarles tres premios importantes para sus teléfonos. El primero es un premio de innovación tecnológica para el nuevo LG G Flex que conocimos en Las Vegas y que ya ahorita pudimos ver algunas más de sus características con Armando. Es un teléfono de verdad impresionante, vamos a platicar un poquito más adelante de él. Y además tenemos un par de premios Editor's Choice, en este caso es para el que todavía es el teléfono insignia de la marca que está ya en el mercado mexicano desde hace unos meses, que es el G2. Y también tenemos un Editor's Choice para el nuevo Nexus 5 que está recién llegado a México. Armando, si quieres contarnos un poquito sobre todo del G Flex para empezar, felicidades. Gracias por venir. Fíjate que el G Flex es un teléfono insignia para LG en el cual demuestra toda la innovación tecnológica que se ha desarrollado en Corea desde el punto de vista de pantallas, desde el punto de vista de carcasas, de baterías y desde el punto de vista de cómo interactúan los usuarios y cómo cambia la forma en que interactúan los usuarios con nuestros dispositivos. Hablando específicamente del teléfono en cuanto a pantalla, incorporando la primera pantalla curva hecha de un polímero flexible. Estamos incorporando pantallas flexibles con calidad OLED como nuestras pantallas curvas de televisión. Esto lo que nos permite, al ser curva, nos permite tener una mayor experiencia o nos permite compenetrarnos para ver los gráficos como si fuera una televisión de 55 pulgadas o una experiencia como si estuvieras en una pantalla IMAX. También incorporamos carcasas nuevas, que son carcasas que se auto-reparan, se llama self-healing, que es una membrana hidrogenética en la cual si se raya con las llaves y se raya con las monedas que siempre todos traemos en las bolsas, solito se repara y lo que hace es a través del calor propio del celular. Para poder hacer eso, también tuvimos que hacer las baterías que sean flexibles, baterías de 3500 mAh que aunque incrementamos la densidad de nuestras pantallas, incrementamos la eficiencia de nuestras baterías para poderle dar una mejor experiencia al usuario, 3500 mAh te alcanza para más de un día para un usuario que lo trae utilizando todo el día. Ahorita las aplicaciones de redes sociales, las aplicaciones multimedia, las aplicaciones de pantalla, los procesadores hacen que las baterías se gasten más rápido, pero al incorporar 3500 mAh en una batería flexible. Todas estas innovaciones provienen desde que lanzamos Nexus 5. Nexus 5 es el teléfono insignia de Google en el cual incorpora KitKat y también incorpora los features o las innovaciones que estamos trayendo desde el G2 como las nuevas aplicaciones que es el Knock On. El Knock On es que con dos clics prendes y apagas la pantalla. Vamos a incorporar una nueva que se llama el Knock Go que dependiendo de cómo aprietes la pantalla o toques la pantalla va a ser tu código para bloquear y desbloquear el teléfono. Y todo esto lo que va a suceder es que en Barcelona vamos a estar anunciando dispositivos nuevos como el G2 Mini, vamos a estar anunciando dispositivos nuevos como el G Pro 2 y todas las innovaciones que estamos trayendo a nuestros teléfonos de gama alta. Una de las cosas que ha pensado LG es poder compartir esa experiencia con todos los niveles de usuarios. Pues sí, la verdad es que son innovaciones bastante interesantes. Es además una excelente noticia saber que todo esto que luego la gente ve en otros teléfonos que queda ahí como curioseando, pues van a poderlo tener muy pronto en teléfonos más accesibles para mayor cantidad de personas. Y bueno, es una excelente noticia también saber que este teléfono que en lo personal desde que lo vimos en el CES el mes pasado pues a mí me dejó babeando. Yo ya que me digan en dónde voy a hacer fila para tener uno. Y pues en realidad es un teléfono que sí cambia la manera en la que los usuarios van a interactuar con él. Sí definitivamente tiene bastante, bastante innovación por parte de LG. Así que de verdad muchas felicidades Armando. Por aquí ahorita tenemos los trofeos para que los tengan. Y bueno, estén muy, muy al pendiente de todo lo que tenga LG en los próximos días. Una de las preguntas más frecuentes en paréntesis será cuándo llega el Nexus 5. Sabemos que ya lo pueden tener, ya está en México, ya está a la venta. Así que si quieren uno ya lo pueden tener en este momento. Y vamos a estar por supuesto muy al pendiente de lo que LG presente a partir del próximo lunes 24 de febrero en Barcelona. Vienen cosas muy interesantes y bueno, una vez más muchas gracias por el tiempo Armando. Pues ahí está, los invito por supuesto a que permanezcan en paréntesis.com. Mi nombre es Benjamín Ortega. ¡Gracias!